Pero mira, vamos a notas agradables, que nos pongan de buenas, porque veníamos del coraje del Ángel Aguilar, luego esto, pero ahora sí la vamos a dejar con una buena impresión, porque Sandra Echeverría se reencuentra por tercera ocasión, se da oportunidad en El Amor con Leonardo de Lozane, se van de vacaciones, dice, mira, mijo, vamos a pasarla tú y yo bien, pero solos, vamos a dejar chamacos, no vamos a ir con nadie más, vamos a disfrutar la pasión de un nuevo reencuentro, y pues decide compartir, es que dice que qué rico por la comida, no por la pasión, o se le antojó la pasión a mi hermana, por dejar a los niños, pues si, es que ya cuando uno tiene hijos, uno aprovecha el tiempo libre sin chamacos, cuando se puede, tienes ocho meses de mamá y ya quieres dejar, usted me está viendo, usted me comprende, ocho meses de mamá, tres meses que también estás operada, o sea, luego, que los mando hasta chigón, conocer a su abuelita y no regresar, es mujer también, no solamente es mamá una, y ahora con lo del COVID, los han visto quince días, pues yo entiendo, siguen disfrutando y muestren todo lo que se comentó, y ya está planeando la nueva vacación para dejarlos, ah, cómo serán, un beso a mis niños, hoy por fin los voy a abrazar, cuídense mucho, ese bicho todavía anda por ahí, a ver si te reconoce, ay, cómo serán, ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Hasta la próxima!